Y la mujer ya débil, por sus años, se fue metiendo, se fue metiendo con toda la gente. Y ahora que le ha dicho, ¿de vas? Y ella creyó que con la fe que tenía que solamente, con el manto que tocara de Jesús. ¿Lo tocó o no lo tocó? Y cuando tocó el manto, ¿qué le pasó a esa mujer? Dice el Evangelio que quedó santo. Jesús se regresa y se para y dice, ¿quién le ha tocado? Los apóstoles le dijeron, estás viendo cómo te están empujando, y ahora preguntas, ¿quién te ha tocado? Y Jesús no se refería nada más a cualquier cosa. Cuando vio a la mujer, y esa mujer temblando, se arrodilla y le dijo, Señor, yo soy la que te he tocado. Y Jesús dijo, vete en paz, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. La pregunta, ¿el manto tiene poder? No. ¿La culebra tiene poder? ¿La culebrita? No. ¿El poder la tiene? A través de la culebra, a través de él, ahora a través de los, a través de las imágenes de los santos. ¿Cierto o no? No le dan al paso a eso, hermano, para que no tengas dudas. Firmen. Se lo estoy comprobando con la Biblia. Con la Biblia. Allá la culebra, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el libro? Libro de los números. Capítulo 21. Yo creo que tienes Biblia en su casa, ¿no? O tienes puro periódico. Lee la Biblia, hermano, ya no leas tanto el periódico. ¿Para qué te sirve el periódico? Para gastar nada más. En un año, ¿cuánto gastan de periódico? Con ese dinero comprarías una Biblia grandotota, bonita, hermosa. De esas que valen dos mil pesos. Preciosa. Y esa Biblia te ayuda en tu casa, ¿cierto? Y el periódico. Hay que cambiarnos tu modo de pensar, hermano. Entonces, a través ahora de las imágenes de los santos, Dios bendice a sus hijos. ¿Es cierto o no? Entonces, hermano, nos felicito. Pero ¿el poder de dónde viene? Exactamente. El poder viene de Dios, pero a través de los santos. A través del manto, a través de la culebrita. Ahora a través de los papás. Cuando un señor, un abuelito, se está muriendo, una abuelita ya siente que se va a morir. ¿Qué le dice a sus hijos? Hijos, vengan, les voy a dar la bendición. Y qué hermoso recibir la bendición de mamá o de abuelito cuando ya están débiles. ¿Cierto o no? Y esa bendición viene de dónde? Pero a través de los papás. Hermanos, bendigan a sus hijos. Papás, bendiga a sus hijos. Todo el tiempo. Y verás cosas maravillosas. O luego me dicen, padre, por favor, bendicen. Padre, bendice, haz oración a mi niño. ¿Verdad? Mira, Dios le dice a través de los sacerdotes. A través de ustedes, papás. Hermanos, tíos, abuelos. Hermanos, mi hijo, que Dios te bendiga. Ándele mi padre. Ándele mi madre. Aunque sean ya casadas las hijas. Dice, ya me voy porque mi mamacita me bendijo. O no, o cuando ya se están muriendo. Alcancen a dar la bendición. O le dan a la manita ya. Eso es sagrado. Antes de que pase eso, cuando ustedes ahorita, bendice. Bendice, hermano. Abrázalo. Haz oración. A través de San Judas. Señor, bendiga a todos. Todos. Te rogamos, Señor. Por la paz del mundo. Te rogamos, Señor. Por los enfermos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren. Te rogamos, Señor. Por el... Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a presentar la ofrenda al Señor. Te presento, Señor, mi amistad, con amor te presento, Señor, para ser mi mansión, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, el largo, el camino, el remar, ruta pascual. Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi oración. Te presento, Señor, mi dolor. Oficial, mi amor. 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 Santo, 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 santo es el Señor. De rodillas, santo eres en verdad, Señor. Cuando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciando a los profetas, Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi padre, de quien coman esta cena, ha de vivir para siempre, para que ella nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre entierran. A todo aquel que lo soma, le daré una vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Pastor eterno, a esta porción de tu grey amada. con Jesús no sé si van a hacer una procesión con los niños, catequistas, coordinadores ¿cuándo va a ser? ¿hoy? ¿a qué hora? a las seis y lo van a decir de santos no de Halloween ya nos vistan los niños o los muchachos que andan vistiendo de Calaca ¿para qué? vistan lo mejor de santitos de santitas, ¿está bien? voy a pedir a todos los niños que pasen por favor vamos a bendecir las imágenes el agua y los niños que están todos los niños y niñas acérquense aquí por favor un aplauso para ellos que están con nosotros gracias a los niños las dueñas de las imágenes que las traigan para acá madre de Dios te pedimos que derrame la bendición sobre esta agua que hoy utilizamos con fe para la misericordia que el agua viva nos sirva siempre de salvación para que nos aceptemos aquí con un corazón que evitemos evitemos todo mal del alma y del cuerpo por Cristo nuestro Señor que a mí la providencia sostiene cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sostén Señor bendice también estos rosarios estas imágenes de San Juditas Tadeo para que las personas que lleven esta imagen cuando tengan en su hogar encuentren la salud del alma y del cuerpo por Cristo nuestro Señor Amén bendice también a todos los niños y niñas que hoy están con nosotros bendice a sus papás a todos los jóvenes ayúdanos Señor a vivir con hermanos respetando tu casa respetando las cosas sagradas a ti que vives y reina por los siglos de los siglos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Gloria al Padre Gloria al Espíritu Santo 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 Señor bendice a tus hijos que el agua bendita nos recuerde el día de nuestra salvación purifica al Señor de nuestras tumbas creemos blanco que la nieve por Cristo nuestro Señor amén 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado. Otro aplauso a los santuristas. La Santa Misa ha terminado. 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 de 19 horas de época